Cuento que antes de ti las noches eran frías al andar Que cada estrella en el cielo era una oportunidad Y era yo quien estaba esperando A tu luz anduve buscando Sin pensarlo me entregué A tu amor Y aunque a veces choquemos entre tu pensar con el mío Es así como juntos formamos caminos Que nos llevan a un lugar mejor Pasa el tiempo y pasan los años Pero en tus besos me sigo encontrando Y en tu piel Encuentro calor para mí que no tuve Hasta que te encontré Música Cuento que antes de ti Las noches eran frías al andar Que cada estrella en el cielo era una oportunidad Y era yo quien estaba esperando A tu luz anduve buscando Sin pensarlo Sin pensarlo Hasta que te encontré Hasta que te encontré Sonrisas de papel Sonrisas de papel Sonrisas de papel A buscar pinturas que mi cuerpo no han de borrar. Las flores dicen que el orgullo dejaron un vacío. Palabras sin hablar, miradas nada más, perdidos en el frío. Y al final, y al final, respiro en mi almohada y tú no estás. Olvidarte no puedo, mirarte a los ojos y darte un besito. Tenerte muy cerca, aunque sea un ratito, fundirnos en uno y hacer el amor. Olvidarte no puedo, mirarte a los ojos y darte un besito. Tenerte muy cerca, aunque sea un ratito, fundirnos en uno y hacer el amor. No puedo, mirarte a los ojos y darte un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! Olvidarte no puedo, mirarte a los ojos y darte un besito. Tenerte muy cerca, aunque sea un ratito. Fundirnos en uno y hacer el amor. Fundirnos en uno y hacer el amor. Fundirnos en uno y hacer el amor. Yo soy tierra mojada lista pa' vivir Las cenizas que esparcen se ocultan el sol Y una espina clavada en mi pecho asienta el dolor Y este mundo no es para mí, espero lo entiendas Fantasmas y otras malezas sacar de raíz Yo soy tierra mojada lista pa' vivir Las cenizas que esparcen se ocultan el sol Y una espina clavada en mi pecho asienta el dolor Para ser primavera algo ha de morir Antes de calmar la tormenta debe partir El camino que ha hecho este cauce guiará mi destino hacia ti Como el sauce desnudo en invierno esperando poder revestir Sal de mí, te pido que me dejes Sal de mí, te pido que me dejes Sal de mí, te pido que me dejes soledad sal de mí Y no vuelvas, ay no vuelvas nunca más a cruzar por aquí Yo soy tierra mojada Yo soy tierra mojada lista pa' vivir Las cenizas que esparcen las cenizas que esparcen se ocultan el sol Que me dejes Vete, vete, vete Vete, vete Ay que me dejes Había fuego en sus miradas Cuando las cosas marchan bien Pero es la misma llamarada la que se apaga esta vez No sé si fue la rutina, no sé si fueron los errores Aquella tarde de domingo nos dimos vacaciones Sin retorno es que hago este viaje sin mirar los paisajes Que pueden aparecer Y aunque no lo parezca siempre veo Tus fotos y al mirar en tu rostro pienso en lo que no dije ayer Cuántas verdades compartimos, cuántas mentiras encontramos Fueron rompiendo la seguridad que alguna vez hallamos Sin retorno es que hago este viaje sin mirar los paisajes que pueden aparecer Y aunque no lo parezca siempre veo Tus fotos y al mirar en tu rostro pienso en lo que no dije ayer Quédate con quien tú quieras Lula prisionera de mi querer Oye negra quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate con quien tú quieras Lula prisionera de mi querer Quédate con quien tú quieras Oye negra Oye negra quédate, quédate, quédate Te lo pido esta vez No vaya a ser Que sea la última vez Quédate con quien tú quieras Lula prisionera de mi querer Ay, quédate, 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 quédate esta noche Mamita, mamita y sin reproche Esta noche somos dos, tú y yo hacemos el amor Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Que esta noche somos dos No te vayas de mi lado, ni te lo pido Ay, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No quiero hacerte sufrir Con mi partida Será mañana al despertar La despedida Hay veces que es mejor decir adiós Todo termina Un último beso, un último trago La despedida Será mejor así Ya hemos cambiado Sin darnos cuenta Simplemente sin quererlo Nuestra luz se ha apagado Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Hay veces que es mejor decir adiós, todo termina, un último beso, un último trago, la despedida, será mejor así, ya hemos cambiado. Sin darnos cuenta, simplemente sin quererlo, nuestra luz se ha apagado. Ven, no mires hacia atrás, solo encontrarás pedazos de un cielo caído. Si las flores llorarán, los pétalos caerán, el rocío limpiará su rostro. Música Dile adiós, así es mejor, solo es un corazón que anda perdido. Fuiste su sol, luz y calor, le diste tu amor, lo has bendecido. Deja que la noche lo ampare, no te des castigo. Ven, olvida esta ciudad, olvida esas manos, deja que acaricie el vacío. Música 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 Música